Hola amigos televidentes, estamos en otra cápsula informativa aquí en Edu Noticias y ahora estamos en el complejo educativo Sagrado Corazón aquí en Santa Lucía, Cozumal Guapa y está con nosotros el ingeniero Sergio Barrios que nos va a comentar acerca de cuáles son los objetivos de construir estos nuevos módulos. Los objetivos de la construcción de estos módulos es para brindar al alumnado una mejor calidad en el servicio educativo, vamos a constar con 22 aulas debidamente ventiladas las cuales servirán para que los alumnos puedan desarrollarse de una mejor manera, también ayudará a lo que es el esparcimiento de los alumnos con áreas verdes y lugares donde puedan ingerir todos sus alimentos. Entonces buscamos la idea de poder mejorar las antiguas instalaciones que tenemos en la quinta avenida para poder trasladarnos acá y tener un lugar más amplio y ventilado para el desarrollo académico. ¿Y qué niveles académicos y qué jornadas van a funcionar en estas nuevas instalaciones? Los niveles es básico y diversificado porque actualmente en el otro módulo que está funcionando en estas instalaciones está preprimaria y primaria. A su vez también acá estará funcionando lo que es CEAS que es el Centro de Estudios Agrícolas del Sur avalado por la Escuela Nacional Central de Agricultura en Cavarsenas Vida Nueva formando peritos agrónomos. Aquí será todas sus clases teóricas y estará en plan diario por la mañana, por la tarde y fin de semana. ¿Qué otros servicios se van a poder encontrar en estas modernas instalaciones? En estas instalaciones ya tenemos preparado lo que son dos laboratorios de computación, laboratoria química y biología, laboratorios para talleres prácticos donde vamos a trabajar lo que es dibujo técnico, área de mecánica e industriales. Y invitamos a todas las personas para que estén atentas a esta información porque ya en pocos meses será la inauguración y le daremos la cordial invitación a todas las personas para que vengan a conocer las nuevas instalaciones de Complejo Educativo Sagrado Corazón donde funcionará básico y diversificado. Bien, muchas gracias ingeniero por esta información a esta cápsula informativa de Edu Noticias.